Bien, qué distinguido sabandija, con su bufanda. ¿Cómo andan? Bueno, voy a primero contar brevemente, como dice el presidente, brevemente, que voy a ser papá, voy a tener un hijo, encontré una muy buena mujer, a la que primero, obviamente, conozco muy bien, y estoy muy contento de este proyecto con ella, de formar una familia, de tener hijos, y va a ser una gran madre, es una madre completamente en contra de todas estas brutalidades, de la ideología de género, y todo esto, ella está completamente de acuerdo conmigo en todos estos puntos. Así que sí, alegrense por mí, gracias. Por otro lado, la verdad es que llevo un par de meses en que cada vez me he ido desconectando más de los temas de la guerra cultural. Se ha notado, yo creo, en la cantidad de videos que he hecho, quizás la calidad, y tengo que ser honesto, la verdad es que estoy cada vez menos metido en estos temas. Bueno, prácticamente ya veo las noticias, y poco más antes me da el trabajo de siempre buscar argumentos a favor, en contra, en tratar de buscar información, ahora la verdad es que ya no puedo, no tengo tiempo, tengo muchos proyectos, y este es el primero que voy a sacrificar, honestamente, porque creo que es el menos importante, y el menos, creo que puedo lograr más impacto con otras cosas, me lo voy a jugar por eso. Así que, primero agradecer, agradecer a los que han visto estos videos, a los que han comentado, tanto a favor como en contra, chucha, lo que sea, a los que están obsesionados con que me saquen la máscara, son incapaces de quedarse con el argumento, es problema suyo, y nada, gracias igual a todos, gracias a todos por haber escuchado. ¿Qué voy a comentar rápidamente? Bueno, hablemos de lo que está pasando, aprovechemos de hacer un comentario, ¿no? Está esta Maya Fernández, que, bueno, está muy de moda el feminismo en Chile, ya, es como que viviéramos en el Estados Unidos de hace 5 años atrás, están empezando a pasar las mismas cosas que pasaron en Estados Unidos y en Europa, y este canal se trató siempre como de una cosa medio premonitoria, ¿no? Y ahora llegó a full, ya estos tipos, todos estos ideólogos de género están explotando en Chile como explotaron hace años en Europa y en Estados Unidos, con la tercera ola feminista. Ahora, ya estamos preparados, estamos preparados, estoy tranquilo, tengo fe, logramos sacar un presidente que es capaz de hacerle frente a esta ideología. Es verdad que yo hubiera preferido uno quizá un poco más extremo, por lo fuerte y el extremo de esta ideología y lo potente que es, pero me parece, espero, que Piñera sea suficiente. Creo que a pesar de que tengo diferencias abismales con José Antonio Kast, hubiese sido todavía más sólido, ¿no? Más sólido, ahí hubiera estado más seguro. Pero Piñera ha dado buenas señales de hacerle, de enfrentar esta ideología de género. Así que, y todo este plata y Hollywood y medio de comunicación y ONG, etc. Piñera pareciera que está leyendo bien lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, se sabe que la Unión Europea está cada vez más debilitada. Italia acaba de sacar un gobierno que le llaman, entre comillas, populista, para los progres ultra derechas, que en el fondo es un gobierno un poco más nacionalista, de defender los bordes, de defender un poco el sistema económico, de no ser aplastados por un ente extranjero, digamos así, como la Unión Europea. Y Piñera Betinca, que está leyendo bien el tema, ya claramente ha dado manifestaciones de no decir que es feminista, o al menos no como lo... No puede ser feminista, ningún hombre puede ser feminista. Feministo. Pero el tipo está empezando a dar la peleada a poco y estoy súper contento de haber votado por él en segunda vuelta. Le dijo Linda a Maya Fernández, yo creo que incluso de manera intencional, y el tipo va a salir ganando con esta polémica. Por más que llore en los medios, la gente no les compra ya. Y más la histeria de la tipa que pidió una multa para el tipo que le dijo que tenía bonita figura y que la mantuviera comiendo ensalada. No lo dijo exactamente así, de hecho fue mucho más suave. Ya con Piñera que le dice ahora Linda a Maya Fernández, le dice que cómo una mujer tan linda puede ser tan dura. Y le critican que no le diría su nombre, por supuesto, porque si no es un hombre, es una mujer. Son de sexo opuesto, es una leve galantería. ¿Qué tiene de malo ser galán o una mujer ser un poco coqueta? O sea, son los que se llenan la boca hablando de que una mujer no puede coquetear porque todos la van a linchar, el supuesto patriarcado. Pero si Piñera coquetea un poco, le dice, oiga linda, ¿sí? Se le van todos encima. Es ridículo. Yo creo que todo el mundo, hasta el más tonto, entiende la hipocresía de la ideología de género, feminismo, progresismo, etc. Y el objetivo es destruir al hombre, si eso está claro. Y es misándrica. Y el tema es que se está metiendo con el presidente. Y yo creo que esto va a ser más o menos similar a lo de Donald Trump. Piñera tiene que barrer nomás. Va a ganar. O sea, si entiende, la estrategia de Trump es pasarse los medios por la raja y echarle para adelante nomás porque la gente lo va a apoyar. Trump, su popularidad ha ido subiendo. Y el tipo ha hecho cosas a nivel económico que no habían pasado en décadas en Estados Unidos. Una verdadera recuperación. Y la gente se queda con eso. Entonces, mientras Piñera trabaja en la economía, puede seguir pegándole a los progres o riéndose un poco de las ridiculeces del feminismo. Y a la vez, impulsar medidas relacionadas con la igualdad. Estoy contento con que no hayan subido la plata de las cotizaciones de ISAPRE. No, pero bueno, si finalmente los hombres siempre hemos pagado por las mujeres y nuestros impuestos igual se van hacia ellas mayoritariamente. No estoy contento, pero no entiendo como un tipo que en el fondo también trata de apaciguar a la votante femenina, que necesita, sobre todo en estos tiempos, mucha atención. Y pagamos los hombres nomás, pues somos desechables. Eso ya... Google, desechabilidad masculina. Hay unos videos reinteresantes de Karen Strohan al respecto. No estoy contento, pero como que lo entiendo un poco. Pero no lo apoyo, obviamente. Bueno, entonces solamente quiero cerrar con el tema de la malla Fernández. A quien le dicen bonita y se ofenden. Y se ofenden todos, ¿no? Todos los progres. Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Eso es lo lindo de esto. Que Gabriel Boric y Giorgio Jackson se subieron a este tren. Y yo quiero que paguen. Quiero que paguen por desgraciados, por burgueses, por tenerle miedo en el fondo al pueblo. Y... ¿Y qué pasa? Que lo que están apoyando es una tipa que ya no puede ser más reina, más princesa. O sea, que un gallo que te ubique, con el que tú conoces, lo suficiente por lo menos para que se saluden, que se ubiquen como persona, te diga linda, es algo totalmente razonable. De hecho, es una palabra de cortesía. Es un trato cordial, amistoso, simpático. ¿Bien? No es que Piñera se le haya tirado al dulce ni nada. Le dice lindo. ¿Usted tan linda que es? Usted se refiere que es bella, físicamente. Y la conoce. Está en todo el derecho de decirle eso. Es un cumplido. Y si la tipa se ofende con eso, es porque ya es una reina. Es una reina. O sea, ni los reyes son tan levantados de raja. O sea, yo nunca he piropiado una reina en mi vida. Me importa un pico. A mí sí me han piropiado. A mí me han dicho hueás tremendas. Me han hablado hasta por debajo de las puertas del baño a las mujeres. Me han pegado a garrones. A varios hombres que conozco también le han hecho cosas más fuertes que a mí. Yo he visto también a hombres borrachos, inconscientes, y mujeres comiéndoselos, por ejemplo. Entonces, bueno, esos son casos fuertes, ¿no? De acoso, lo que sea. O sea, pero la... En general, el hombre no se queja mucho. No puede, no puede. Menos con una cultura feminista tan fuerte. Pero, como les digo, hay mujeres que sufren cosas de ese tipo. Y es un tema súper serio, súper importante de tratar. Y lo que están haciendo estas locas con complejos de reina es que la gente empiece... Como dice, ah, esto es feminista, ya no lo toman en serio. Porque saben que está contaminado con el feminismo. Y eran temas que eran tan relevantes. Así como que le dijeran machista. Antes era súper relevante. A uno le decían machista y uno... Oye, no, si no soy machista. Espera, ¿qué pasa? Ahora te dicen machista y dime lo que queráis, güey. Me importa un pico si esa palabra ya no pesa nada. Entonces creo que el feminismo le ha hecho un mal tremendo a las mujeres. Le ha bajado como el estatus. Como se atribuye en ser la voz de las mujeres. Y hablan puras güeyas. Y tienen un complejo de princesas. Realmente le dan una imagen a las mujeres de que hablan puras güeyas. Y que tienen complejo de reinas, de princesas. O sea, ni los reyes, como les digo. Así que, nada, pues. Creo que esto les va a explotar horriblemente al Jackson y al Boric. Qué lindo. Y Piñera tiene que seguir así nomás, pues. Yo por lo menos, si pudiera hablarlo, lo felicitaría. Si me pudiera escuchar, cosa que dudo. Así que, bueno. En resumen, gracias por haber... O para finalizar. Gracias por haber visto los videos todo este tiempo. No sé qué va a pasar. No sé si tendré un tiempito de repente. Si tengo las ganas de comentar alguna cosa puntual. Siempre tratando de ir desde el sentido común. Y estoy súper sorprendido de lo que creció este canal. Estoy súper agradecido de los que participaron. A favor y en contra. Ah, no. Espérense. Hay algo más que quiero comentar. Antes que se me olvide. Porque eso es el último mensajito que quería decir. Estaba viendo a Axel Kaiser hablando con Fernando Poulsen. Y le dice que hay... Mira, no he buscado la información, honestamente. Para que vean que estoy ocupado. Pero le contaba que en el fondo está... Los millennials tienen una tendencia como a apoyar régimen autoritario. Y eso es una tendencia muy milenial. Que es muy peligrosa. Sobre todo con esto como tendencia de... Tanto de izquierda extrema. Antifaz o comunismo, etc. Como que les gusta que les garanticen cosas. Pero para eso ellos pueden aceptar Estado autoritario. Y la... Y por otro lado yo veo que esta nueva derecha... Sobre todo en los comentarios. Hay muchos que son como que les gustaría vivir en una dictadura. Y creen que eso es como masculino. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Entiendan. Eso es lo más milenial que hay. Defender. Querer vivir en una dictadura. Es totalmente... De guagualón. De guagua. De estos niños adultos que son los millennials. ¿Bien? Están en sintonía con eso. No tienen nada que ver con masculinidad clásica por lo menos. Quizá con estas nuevas masculinidades puede ser. Pero con masculinidad clásica. Ni un pelo. Así que por ahí alguien anda comentando esas cosas. Como que se impongan los fuertes. Y como que creen que es muy masculino esto. De ser dominado por una dictadura. Por lo menos los hombres. No sé. De los que pelearon en las guerras mundiales. Tengo entendido. Que siempre la lógica tiene que ver. Por lo menos del lado. Occidental. Con la libertad. La lucha por la libertad. ¿Bien? Y sobre todo esto. Escuchar por ejemplo. Los norteamericanos siempre tienen ese discurso. De la lucha por la libertad. Entonces. No tiene que ver con masculinidad. El ser cuqueado. El ser dominado por una dictadura. Y como comenté anteriormente. Soy lo suficientemente viejo. Para por lo menos tener conciencia. De lo terrible que es. Vivir con ese miedo. O sea. Si ahora están esas correcciones políticas. Y esos miedos. De que te digan machista. O fascista. O la tontera que sea. Imagínense con un gobierno de estos tipos. Imagínense un gobierno dictatorial. En que realmente no puedes decir ciertas cosas. En que tienes miedo de que te acusen de ciertas cosas. Que a veces ni siquiera piensas. Eso es una dictadura. Eso es una dictadura. Puede estar a favor en contra de la dictadura de Pinochet. Yo por lo menos creo que. Como voy a cerrar ese tema. Porque estoy tratando de hablar con las cosas que dejé como medio en el tintero. La. Yo creo que. Es comprensible que haya ocurrido. Por lo menos al inicio. Pero finalmente. Bueno. No sé. Por lo menos lo que leí alguna vez. Por una nota de Ciper Chile. El tipo robó millones y millones de dólares. O sea. Robó como loco. Se quedó. Eso es que tiene de ser vivos. Es ser pago. Es defender a un ladrón. Pinochet fue un ladrón. Y que se quedó mucho más tiempo del que debió. Y claro. Entregó el gobierno. Pero ya después de décadas. Pues para de gozar. O sea. Es como que si Fidel hubiera entregado el último año. Diríamos. No. No fue dictadura. Porque el tipo entregó el gobierno. Yo por lo menos. No. Podríamos estar en desacuerdo. Pero no. Así que. La parte económica se agradece. Y quizá haber librado de un Estado socialista también. Pero. Hay abusos y temas que no pienso defender. Y finalmente también quiero hablar un poco del tema de José Antonio Kast. A pesar de que me hubiera gustado de que hubiese sido presidente. Ya pasó. Para mí la carrera presidencial. Y no doy cheques en blanco. Yo personalmente. No doy cheques en blanco. Y empieza de cero todo para mí. O sea. Igual es un tipo con el que tengo grandes desacuerdos. Es mucho más conservador que yo. Y también tiene un lado como religioso. Que yo personalmente no pesco mucho. Así que. Voy a ver. O sea. Si me preguntan ahora si lo apoyo. Digo. Claro. Apoyo que el tipo sea políticamente incorrecto. Me agrada que aparezcan los medios hablando. Me gusta que le dé pelea al tema del progresismo. Pero como candidato presidencial. No sé. Yo por lo menos no le daría un cheque en blanco. O decir. Sí. Tienes mi apoyo hasta la próxima elección. Me gusta que esté ahí ahora. Eso es lo que puedo decir. Yo no. No sé qué va a decir. Qué va a pensar. Qué va a proponer más adelante. No tengo idea. No sé si va a aparecer un candidato. Con el cual yo me pueda sentir más identificado. No sé si va a seguir esta moda. De corrección política. Y de guerra cultural. Sobre todo contra el hombre blanco heterosexual. Entonces hay tantas variables. Que yo personalmente no daría un apoyo ciego. Yo soy así. Hay gente que es más militante. Que es más férrea en esos temas. Yo no. Creo que cubrí más o menos todos los temas. Sí. Bueno. Gracias por haber participado. Quizás saque un video de repente. La verdad no lo sé. Pero la verdad es que como les digo. Estoy demasiado ocupado. Y estoy enfocado más en el tema de la paternidad. Así que me auto felicito. Y un abrazo para todos. Sandy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que se puso pantalones. La muy putita. ¡Suscríbete! 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 Y luego se acercan pidiendo perdón. Quieren trabajar, ganar dinero. Cuando se les note la panza mortal. Vendrán exigiendo su mundo ideal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!